Música Tenemos distintos monumentos, el más particular de ellos, las pajaritas de Huesca. No tenía nada que ver con Huesca al principio, pero se ha convertido en un símbolo de la ciudad. Ramón Azín era un filántropo, artista, periodista, dibujante, profesor de aquí, de Huesca. Fue fusilado en la Guerra Civil en el 36, dejó una producción muy fértil de obra. Y una de ellas es esta, las pajaritas, que él no configuró como un monumento, sino como un espacio para que los niños y niñas de Huesca vienes a jugar. Aquí a la izquierda tenemos lo que llaman aquí las casas de la lotería, la lotería de Navidad de 1932. Mientras todo el mundo se construía una casa, Ramón Azín donó o financió con ese dinero a Luis Buñuel, su famoso documental de las urdes. Música Una de las cosas más inexplicables y más divertidas que tiene Huesca es la casa de Blancanieves y los Siete Enanitos. Lleva aquí, creo que desde 1947. Es una biblioteca municipal y que es para niños. A la vuelta, Walt Disney tiene una placa, también que fue inaugurada, creo que en los años 60. Una ciudad menos conocida, pero que realmente es uno de los motores de la ciudad, es que es una ciudad que tiene unas estructuras sociales, tanto públicas como privadas, muy definidas. Hay una red de asociaciones que funciona de forma muy buena. La cabeza es Atades Huesca, que realmente da servicio tanto en Huesca como en toda la provincia. Nos hemos encontrado con la carrera, con la integración, que están llegando aquí a Meta, en el Parque Miguel Servet. Ahora sí, nos vamos a por los dulces. Venga, vamos allá. ¡Gracias!